En un contexto internacional como el que tenemos en estos momentos, unas declaraciones de este tipo, que vulneran abiertamente los derechos humanos, que vulneran abiertamente el derecho internacional, que se saltan las resoluciones de Naciones Unidas y el derecho del pueblo saharaui a la autodeterminación, son unas declaraciones absolutamente irresponsables e inoportunas por parte del presidente del gobierno de España. Desde Más Madrid le hemos pedido al gobierno que dé todas las explicaciones y comparezca en las Cortes para conocer si nuestra política exterior está acorde al derecho internacional o a los intereses de Marruecos. Además, en la Asamblea de Madrid vamos a presentar este mismo lunes una iniciativa para lograr un acuerdo amplio que devuelva a España al marco de la legalidad internacional.